Vamos a bailar esta salsa que se llama Amor Provido, el tuyo o el mío, dice así Grupo Yanko Vaya Miguelito Cabera Esta noche, República Solidera TV Dice Me amas tú, te amo yo, y no hay razón Para terminar este gran amor que un día nació Sé que tú prefieres el olvido ¿Cómo? Porque eres prohibida como yo Si nuestro amor no puede ser, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde iré a renacer lo que viví? Tú por tu camino y yo esperando A que vuelvas a mi lado como ayer A que vuelvas a mi lado como ayer Solo para nuestra amiga Mari y para Fox Esa noche con la Cha-cha-cha-cha-changa Dice Seguir así quisiera yo y tú también Ya llegó la mamá Pero jamás aceptarás la situación De las chicas De las chicas Mujercas Villancie Con amante Conchita y Leti Condenados estaríamos los dos Si nuestro amor no puede ser, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde iré a renacer lo que viví? Oye, qué sabor Y tú por tu camino y yo esperando A que vuelvas a mi lado como ayer Qué bonito tu amor Otra vez Otra vez Otra vez Las hermanas Villancis Esta noche con su mamá ¡Ahí! Ya llegó la niña que baila bonito ¿Cómo se llama? Amor prohibido El tuyo y el mío Hoy mi vida Está vacía Esta noche las que ven lindas De la impulsora Amor prohibido El tuyo y el mío Si nuestro amor no puede ser Te digo cariño mi vida Yo me voy a enloquecer Amor prohibido El tuyo y el mío Sabroso No me dejes así Solo contigo puedo sentir Amor prohibido Llegaron las gemelitas De la impulsora Balbuda Guerrero de Atlantico y Zapatlapa Sabroso ¡Ahí! 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 Otra vez Otra vez Grupo Yenco Conciertos de trombones Ya llegó el cascanueces Ya llegó el cascanueces Sabroso Canta Amor prohibido Es tuyo y el mío Quiero que vuelvas a mi lado Juntos tú y yo Como ayer Dice Amor prohibido El tuyo y el mío Prohibido 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 Amor La señora Martita La mamá de Amor prohibido Las chicas Villas y El tuyo y el mío Yo te seguiré esperando Sí, sí Toda la vida Amor prohibido Ya llegó toda la banda De la nube Que se acuerda Amor prohibido Sigue Otra vez Otra vez Cachito Ahí La gente del Deportivo León Mucho ritmo Mucho sabor Sigue Amor prohibido El tuyo y el mío Quiero que vuelvas a mi lado Juntos tú y yo Como ayer Para esa amiga Aquí te invito Prohibido El tuyo y el mío Prohibido 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 Amor El tuyo y el mío Amor prohibido El tuyo y el mío Para la güerita Karen Seguiré esperando Sí, sí Tercero de libertad Y su novio Panchito Amor prohibido Se va El tuyo y el mío Dice Ahí Ajá Esta es la presencia Directamente de México En el barrio de Tepito En el barrio de Tepito Ramón Rojo Villa Los mejores videos De los Unidos De México Y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte Y activar las notificaciones República Sonidera TV